La Federación de Centros Comerciales de Santa Fe realizó un brindis de fin de año. En este marco, su presidente habló sobre todo lo sucedido en el 2023 y mencionó las dudas que aún genera el mega decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional. Nos encuentra incluso con las estadísticas frescas de lo que fue venta navideña, con otra vez una caída en general, con solo algunos dos sectores que estuvieron por encima de la media. Pero bueno, no escapa a todo lo que fue la realidad comercial durante el año, donde nosotros justamente queremos poner una agenda para trabajar en conjunto con los centros comerciales, con la industria y obviamente con el Gobierno de la provincia, para tratar de apuntalar al comercio que tan mal la viene sintiendo. ¿Qué perspectivas hay para el año 2024, teniendo en cuenta medidas que por el momento no hay tanta claridad, hay mucho temor, molestias? Bueno, estamos trabajando junto con las Cámaras Nacionales, buscando un poco de certidumbre. La verdad que hoy está costando, no solo para saber si se va a terminar de implementar o no el mega DNU, sino que también entender si los alcances, en caso de que se aprueben, dentro de lo que va a ser la reglamentación, cómo va a afectar al comercio sobre todo, y no solo al comercio, a la actividad productiva en general. En ese sentido estamos, la verdad que 24-7, estamos constantemente buscando nexo con diferentes equipos dentro de los gobiernos nacionales, y bueno, tratando de dar también nuestro aporte, nuestra mirada para que el impacto sea lo menor posible. Por otra parte, desde FEC coincistieron con sostener el programa provincial Billetera Santa Fe, ya que impulsa el comercio local. Tenemos una mirada bastante amplia sobre el tema, entendemos que el déficit de la provincia en este momento, donde el impacto de la sequía ha sido muy fuerte, donde, bueno, justamente lo que puede atravesar en términos de coparticipación a nivel nacional con la provincia, puede tener un efecto importante. Realmente queremos tratar de evitar que sea solo la provincia que sostenga el programa, y en ese sentido, esa mirada amplia, y lo que nosotros decimos es que tenemos que sentarnos en una mesa junto con la administradora del programa, junto con el Banco Santa Fe, y nosotros representantes del comercio, ver qué mejor reversión se puede lograr, con datos, con información, atender a los sectores que hoy son más vulnerables y que por ahí la van a pasar peor, no solo comerciales, sino también personas que por ahí pasan momentos de mayor vulnerabilidad, y en ese sentido, relanzar la billetera con un programa diferente, con otro formato, pero que de alguna manera no pierda, no solo la inclusión financiera, la inclusión tecnológica que he tenido con muchas personas, sino que una herramienta que hoy es bandera de Santa Fe, que tiene muchas personas, una clientela cautiva muy grande, y que si eso lo sabemos leer, podemos sumar otras aristas para que el gobierno de la provincia no sea el único que esté aportando a este programa. ¿Están de acuerdo con segmentarla, como están diciendo? Sí, sí, yo creo que hay que, como todo, tuvo una implementación en un momento que fue muy complejo, que fue muy duro y que realmente ha servido muchísimo para que los comercios de la provincia ayuden a recuperarse más rápidamente, y que para la familia también ha sido una gran ayuda. Después, obviamente, aparece en vicio, aparece en situaciones, uno empieza a escuchar, a leer, por ahí hoy nos está faltando un poco más de datos duros, pero entendiendo que con esos datos, con una mirada que ayude a que el programa funcione, se puede lograr segmentación o algún tipo de beneficio por punto, hay un montón de metodologías que se pueden estudiar y que de alguna manera ayuden a que se sostenga el programa.